Nos encontramos en Rectorado con muchos de los ingresantes que se inscribieron el año pasado para cursar este ingreso porque sucedieron varias irregularidades. Del momento que llegaron, que supuestamente arrancaban a cursar, que era un jueves, les dijeron que se iban a arrancar, que le iban a dar información recién. Se inició un viernes y nos encontramos con la noticia de que a las autoridades del ingreso nunca le habían llegado el listado de alumnos que se tenían que esperar. Por lo tanto, nunca se han borrido comisiones. Los chicos tenían que entrar por orden de llegada y solo se dispuso una única aula que tiene capacidad para 350 personas. Hoy tuvimos una reunión con el vicedecano de nuestra facultad, con Escudero, que básicamente nos dijo que no nos iba a dar ningún tipo de respuesta, que no tenía nada para decirnos con respecto a la situación del curso de ingreso. Y es que es por eso que con alrededor de 300 compañeros que se ven acá de fondo, decidimos venir hacia, primero ir hacia la sede del curso de ingreso, que es en 7 y 63, para ir a buscar a todos nuestros compañeros que estaban cursando para que se puedan sumar a esta iniciativa. Y ahí venir acá al rectorado a realizar clases públicas de biología. A nosotros nos preocupa que, en principio, parece una situación de maltrato por falta de previsión a los propios estudiantes. A mí la verdad que me avergüenza recibir a estudiantes que pisan por primera vez nuestra universidad en esas condiciones, tener que hacer cola de las 2 de la mañana, cuando no hay un problema de infraestructura, porque, repito, el edificio central de la Facultad de Medicina en este momento está vacío, literalmente vacío, no hay actividades académicas en este momento. Bueno, veremos cómo podemos dar una mano a los ingresantes, si es que la Facultad de Medicina no encuentra la forma de resolverlo, pero debería poder resolverlo. Ayer no se pudo ingresar, porque somos más de 3.000 inscriptos, más de 3.000 ingresantes, y hay un solo salón con capacidad para 300 personas. Cosa que es ilógico, había desde las 4 de la mañana gente haciendo cola para entrar, y ya los que llegaban a las 6, al turno de las 8, ya no podían entrar. Hay gente que fue también a las 6 de la mañana y se quedó toda la mañana esperando para poder entrar al curso de las 2 de la tarde. Hay gente que se desmayó, gente que sufrió un montón del golpe de calor, y nada, es inhumano casi. Gracias.